Y cuando sale esa diputada aquí a decir que se respeten reglas, aquí sí, aquí adentro, aquí muy fácil, pero afuera son cómplices de las mafias que asesinan. ¿Cómo me le voy a poner enfrente a la senadora de Sinaloa sabiendo que tiene todo el respaldo del cártel del Golfo, del cártel del Chapo? ¿Cómo nos vamos a poner enfrente de ustedes que tienen todo el respaldo de los narcos, de las mafias? Que sabemos que saliendo de aquí nos pueden atacar todos esos criminales que los apoyan para operar las elecciones. Esto es tener valor y responsabilidad cívica, hablar por los ciudadanos de bien, que no aceptan a los narcopolíticos que son ustedes. Y van a tener que pagar el precio por siempre de que se les llamen narcopolíticos, porque así llegaron, así son, así operan. Morena es el brazo político del crimen organizado, por eso el presidente López Obrador salvó a Ovidio. Morena es el brazo político del crimen organizado, por eso el presidente López Obrador apapacha a la mamá del Chapo, por eso defiende la vida de los criminales, por eso el presidente López Obrador defiende los derechos de los criminales. ¿Cuáles? Solo tienen derecho al debido proceso, por eso el presidente López Obrador dice que no son unos monstruos.